Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Bernal, docente de las carreras de Gastronomía y Gastronomía Internacional en Duop, y el día de hoy les traigo una receta de fach de chocolate con manjar de coco. Ingredientes para el fach de chocolate. Harina de linaza, agua sin gas, aceite de coco, azúcar de caña, chocolate con porcentaje de cacao, chips de chocolate, harina de avena, almidón de maíz, cacao amargo, polvo de hornear, leche de coco. Ingredientes para el manjar. Azúcar de caña, almidón de maíz, leche de coco. Para elaborar el fach, debemos hidratar la harina de linaza en agua para formar una pasta. Incorporar a esta mezcla el aceite de coco, la leche de coco, el azúcar de caña y la cobertura de chocolate derretida. Mezclar bien. Incorporar las harinas, el cacao y el polvo de hornear. Adicionar los chips de chocolate y colocar en un molde para hornear a 180 grados por 30 minutos. Para el manjar de coco, debemos cocinar la leche de coco junto al azúcar alrededor de 20 minutos, sin dejar de revolver hasta que reduzca su volumen. Si se le quiere dar una textura más firme, podemos adicionar un poco de maicena diluida en agua o leche de coco fría. Para el montaje, debemos disponer el fach en un plato y sobre este, el manjar de coco. Para obtener una óptima textura del fach de chocolate, es recomendable dejarlo en el refrigerador reposando un par de horas. Por otro lado, si no encuentras la leche de coco, puedes utilizar leche condensada de coco y preparar el manjar de la manera tradicional, hirviéndolo en una olla a presión.